Moon Knight temporada 2 confirmada y She-Hulk se retrasa. Parece que se ha confirmado que tendremos una segunda temporada de Moon Knight, la cual ya estaría en desarrollo, ya que actualmente el director, Mohamed Diaf y Oscar Isaac, se encuentran en el Cairo. Y una fan se acercó a ellos para preguntarles si la temporada 2 estaba sucediendo, a lo que el actor respondió. No estaríamos aquí si no fuera por eso, ¿verdad? Por lo que este 10 de septiembre durante el panel de Marvel en la D23, podrían confirmar esta segunda temporada de Caballero Luna. En otras noticias, la serie de She-Hulk se retrasa un día ya que no estrenará el miércoles 17 de agosto como se tenía previsto. Ahora pasa su estreno al jueves 18 de agosto. Lo curioso es que al parecer los 9 episodios de esta serie estrenarán todos los jueves y no los miércoles como estábamos acostumbrados. Y aunque no se dio una razón específica por la cual se dio este cambio, suponemos que es para no empalmarse con la serie de Andor que se estrena en septiembre. Tendremos una secuela de Eternals. Así es, de acuerdo con Panton Oswald, actor de voz de People Troll, ha revelado que una secuela de Los Eternos estaría ya en desarrollo por parte de Marvel Studios. Además mencionó que volvería a ser dirigida por la ganadora del Oscar, Chloe Zhao. Por lo que de ser cierto, esto es la confirmación oficial de esta cinta. Se podría dar en la D23 y esta película podría formar parte de la fase 6 del UCM. Solo esperemos que sea mucho mejor que su primera entrega. Por último, se ha revelado esta fotografía en la que vemos que Ryan Reynolds ha comenzado su entrenamiento para Deadpool 3. Incluso se rumora que la película estaría programada para estrenar a inicios de 2024. Y se dice que en la D23 harán la confirmación oficial. Recordemos que desde hace semanas se está trabajando en el guión de la cinta. Y también se ha comentado que esta tercera entrega será aún más grande que sus predecesoras. ¿Qué opinan de estas noticias? Bye.